La unidad sindical magisterial espera que para este 2021 se eleve la intención de mejorar la calidad en la educación, asegura la docente Lesbia Rodríguez. La unidad sindical magisterial ve de urgencia que el gobierno no vuelva a cometer los errores que cometió en el año 2020 con respecto a educación. ¿Querrá enmendar estos errores? ¿Tendrá la intención de elevar la calidad de la educación, que es lo más urgente? Entonces, pasados unos pocos días estaremos viendo la ruta que va a tomar. Dejará a un lado la política partidaria que se ha estado implementando en todos los centros públicos del país. Para los profesores y profesoras es imposible dar una educación de calidad con las tareas que le impone el Ministerio de Educación. El gobierno tiene un gran reto para este 2021 en donde se le debe brindar calidad a los alumnos y docentes, dijo la sindicalista. El reto más importante del gobierno este 2021 es la educación y todo lo que ésta conlleva. Dotar de pupitres a todos los centros para que no hayan niños sentados en el piso o en las piedras. Reparar las estructuras escolares que están sumamente dañadas y preocuparse porque el personal docente y administrativo de cada centro escolar esté debidamente protegido para evitar el contagio del coronavirus y no sigan muriendo más docentes. Para Noticias 12 Castalia Zapata.